Dicen que el que quiere puede, pero puede que sea una mentira El fracaso me tiene la mira, por si acaso quiere que me quede De por si casi no tengo planes, solo salgo para ver aviones Si me caigo ya no me levantes, ni que yo fuera tan importante Afuera parece que nada se para y todo está mejor El tiempo se para y desde que te fuiste ya no hace calor Pero por favor le pido a mi cuerpo supera el dolor A falta de afecto me inyecto licor, no siento mi cuerpo es igual que el amor Es como el amor, no siento mi cuerpo es igual que el amor Es como el amor, no siento mi cuerpo es igual que el amor Dicen que el que quiere puede, pero puede que sea una mentira El fracaso me tiene la mira, por si acaso quiere que me quede De por si casi no tengo planes, solo salgo para ver aviones Si me caigo ya no me levantes, ni que yo fuera tan importante Nadie te avisa, solo te llega, primero risa, luego te pega una putiza Juegas un juego que nunca comprendes Si juegas con fuego, pues claro te prendes Te dicen que nunca dependas, pero depende Y cuelgase la cuerda floja, con tal de que solo te escoja Está bien culero pero se antoja, a huevo se antoja Una pelirroja, fumando espero me escoja Cuando ella se moja, me quiere en la cama Sé que no me ama, lo tomo con calma Una aspirina pa' la depresión, la misma rutina ver televisión En cada sección le pongo sabor, amargo licor Una aspirina pa' la depresión, la misma rutina ver televisión En cada sección le pongo sabor, amargo licor Dicen que el que quiere puede, pero puede que sea una mentira El f*** tiene la mía, por s*** de que me quede De por si casi no tengo planes, solo salgo para ver aviones Si me caigo ya no me levantes, ni que yo fuera tan importante Yeah, afuera parece que nada se para y todo está mejor El tiempo se para y desde que te fuiste ya no hace calor Pero por favor, le pido a mi cuerpo supera el dolor Pero por favor, le pido a mi cuerpo supera el dolor Amargo licor, me inyecto licor Amargo licor